Hola señoras y señores Quiero contarle mi hermano un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Ya estamos llegando a la recta final Dice Síguenos en nuestra página oficial de Youtube Sonido Tigre Juniors MX En los años 1600 Cuando el tirado mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban el solerón África no se caerán Besaban mi tierra Es la virtud perfecta Es la virtud perfecta Es la virtud perfecta Música Un matrimonio africano Esta voz en español Que le daba muy maltrato Y a su negra le gritó Y un chihuahín Se reverre de lobo No venganza por su amor Que aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye, ven No le pegue a la negra Oye, ven, no le pegue a la negra Esa negra se me defiende No le pegue a la negra 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 Cuando la calidad se entone, la clase se demuestra. Y con ustedes, saludo de nuevo, y saludo de libre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!